¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Serum. Yo soy Olvae y en este episodio vamos a continuar viendo la modulación, esta vez con las herramientas conocidas como LFO. Espero que hayan hecho la tarea anterior donde les pedí que tomaran las envolventes y lo comenzaran a asignar a los diferentes controles para que fueran viendo, no se fueran familiarizando con la manera en la cual se crean las modulaciones dentro de Serum. Pero ahora vamos a ver la siguiente herramienta que es esta sección y esta sección es los LFO. Un LFO es la abreviación de Low Frequency Oscillator o lo que es lo mismo una oscilación de baja frecuencia. Esta es otra herramienta, por sí solo no está generando ningún sonido. No se dejen confundir por el nombre porque estos son osciladores pero generan sonido. Este en cambio es un oscilador que solamente me sirve como una señal de control y es muy importante también dentro de Serum. Tenemos cuatro a la vista, aquí los pueden ver, pero en realidad hay ocho. En un momento más les voy a enseñar cómo es que los pueden habilitar. Ahora, nosotros podemos seleccionar un punto de entrada, un punto de salida y todo lo que está en medio. A diferencia de un envolvente donde tenemos muy claramente el punto de ataque, luego tenemos la caída, el sustain y la relajación, este camino solamente lo hace una vez. En cambio, el LFO está repitiendo siempre esto de forma constante. Voy a aprimir aquí la nota cambiando por los Basic Shapes. Ahí está y para que lo podamos ver muy claramente voy a asignar el LFO al Course Pitch. Ahí está, lo voy a dejar como está, voy a tomar la nota y podemos ver que ya está modulando la frecuencia porque es lo que yo le estoy asignando acá y bueno, tenemos ahí los mismos controles. Voy a dejarlo. Ahí está, yo creo que con ese nivel de movimiento es más que suficiente. Vamos a ver los controles que tenemos. Para empezar, podemos ver que esto se está repitiendo una y otra vez y podemos darle clic a alguno de estos puntos y cambiar la forma en la cual se está haciendo ese ciclo. Y también podemos poner nuevos puntos. Voy a darle doble clic en alguna parte y pueden ver que está insertando un punto nuevo. Vamos a darle doble clic otra vez y ahí tengo otro punto. Ok, si queremos borrar uno de los puntos solamente le damos doble clic de nueva cuenta y ya lo borramos. Ok, así pueden ustedes insertar la cantidad de puntos que quieran. Ahora aquí en la parte de la envolvente y es algo que se me pasó decir en el episodio anterior, es que no solamente podemos elegir el tiempo en el cual va a estar llegando de un punto a otro, sino también cómo lo va a hacer. De esta manera, por ejemplo, avanza muy rápido la primera porción y después lento lo que queda. O le damos clic y lo arrastramos hacia abajo y primero empieza muy lento y después va bastante rápido. Aquí también tenemos lo mismo. Podemos cambiar esa curvatura de cómo se están uniendo los dos puntos. Ok, vamos a borrarlos. Ahí está. Y ahora vamos a ir aquí a esta carpeta donde podemos acceder a algunas que ya vienen predibujadas. La que viene de forma predeterminada es el triángulo. Ahí está. Ahora vamos a darle clic y ver algunas de las otras. Por ejemplo, esta dice So Rump Up. Ahí está. Es una rampa que va subiendo. Vamos a ver alguno otro. Por ejemplo, este misceláneo y dice Chalice. Ok, ahí tiene ese otro dibujo y podemos también ver estos que dicen Sidechain. No hay varios. Esto ya va a depender de lo que ustedes quieran cargar. Voy a regresar a la forma predeterminada y vamos a ver aquí ahora la cuadrícula. La cuadrícula únicamente es algo visual por si queremos hacer algunos ajustes que vayan de acuerdo al tempo. Y es que eso es una opción muy buena que tenemos. La vamos a ver en un momento más. Ahora, de forma predeterminada, yo primo y se está repitiendo una y otra vez. Pero pueden darse cuenta que a veces comienza aquí adelante, a veces atrás. No siempre comienza en el mismo punto. Si yo le pongo aquí, enciendo este botón que dice Trigger, podemos ver que ahora cada vez que yo primo la tecla, siempre está comenzando exactamente de aquí, del principio del dibujo. Ok, es lo que hace el botón de Trigger. Si activamos el botón de Envelope, este LFO ahora va a servir como si fuera un envolvente. Es decir, va a ser el recorrido una única vez. Ahí está, subió, bajó y ahí se quedó. Así que aunque de forma predeterminada tenemos únicamente tres envolventes, en realidad cada uno de los LFO también lo podemos convertir en una envolvente. Pero tenemos la gran ventaja de que las envolventes tienen ya los controles o los puntos predeterminados. En cambio, cuando estamos hablando de un LFO, nosotros podemos poner la ruta como nosotros queramos. Podemos insertar más puntos para que esto lo reproduzca una sola vez. Por ejemplo, eso que tenemos ahí. Si yo le doy Play aquí a mi FL Studio, he encendido el metrónomo para que nos vaya contando el tiempo. Y tenemos que este botón dice que está sincronizado con el tempo. Y el tempo al cual está moviéndose todo este dibujo es de un cuarto de bit. Voy a moverlo hacia la izquierda y tenemos ahora una barra. Es decir, desde que comienza aquí hasta que llega acá, eso tarda una barra. Ok, voy a regresar otra vez aquí al modo Trigger para que siempre se repita. Llega ahí y se repite. Ok, podemos cambiarlo media barra, un cuarto de barra, un octavo. Y podemos ir en todas las divisiones, incluido ahí el máximo y también la más lenta que es de 32 barras. Voy a dejarlo en una barra. Ahora, si se dan cuenta, mientras estaba reproduciendo. Voy a comenzar a reproducir en alguna parte, donde sea. Y estaba encendido este botón que dice Anchor. Esto lo que me hace es que sin importar en qué parte yo vaya, se está sincronizando con el tempo. Voy a ponerlo muy, muy lento. Por ejemplo, cuatro barras. Voy a poner el tempo a reproducir y yo voy a poner a reproducir ahora la nota, digamos, aquí a la mitad de la barra del patrón. Ahí está. Pero cuando se termina, cuando vuelve a comenzar, no está dejando que reproduzca todo por completo, sino que vuelve a regresarme al punto en el cual yo oprimí la nota. Eso es lo que está haciendo el botón de Anchor. Si yo lo apago, vuelvo a reproducir. Y este va a hacer todo su movimiento, como siempre, sincronizado al tempo, pero ignorando el tempo general de tu proyecto. Ahora vamos a ver estos dos que están acá y dice triplets y dot. Si yo lo enciendo, vamos a poder tener acceso a la parte de triplets, porque únicamente venían aquí las divisiones y multiplicaciones por dos. pero vamos a regresar, por ejemplo, ahí. Ahí lo estamos escuchando. Voy a ponerlo a reproducir. Ahí está. Y ahora vamos a activar los triplets y vamos a ver que ahora ya tenemos las opciones de triplet. Ahí aparece con una letra T. Y eso significa que la división no es exactamente en mitades, sino que está haciendo esas divisiones entre tres en lugar de entre dos. Ahí está. Y ahora si activamos aquí dot, también ya me va a dar las opciones que contienen el punto. Esto significa también que así como parecía similar con los triplets, pero en lugar de hacer divisiones donde son exactamente, por ejemplo, entre cuatro o entre tres, con el punto, la primera división va a tener una longitud diferente de las otras. Voy a darle a play. Ok, así estaba como era el octavo sin el punto. Y ahí lo pueden escuchar con el punto. Ok, eso es lo que nos está haciendo estas funciones, todas que tienen que ver con el tempo. Ahora, si apagamos el de BPM, pues bueno, va a oscilar. Independientemente del tempo, va a estarse tomando siempre un ciclo por segundo, dos, o lo que ustedes le pongan. Un máximo de 100 y un mínimo de cero. No se va a mover. Muy bien, ahora vamos a ver esto que viene acá. Por ejemplo, este dice Rise. El Rise, ahí podemos ver que está reproduciendo normal. Ahora, si yo le doy un tiempo de subida, tarda en empezar a aplicarse por completo mi LFO. Ok, es como si se fuera encendiendo poco a poco mi LFO. Y luego tenemos este que dice Delay. Le voy a poner el Delay de un segundo. Ahora, yo voy a aprimir la nota y va a pasar un segundo antes de que comience a trabajar. Pero va a comenzar a trabajar de golpe. Si quisiera que hubiera este retraso y aparte fuera encendiendo poco a poco, ya puedo combinar los dos. Ok, ahí fue entrando poco a poco. Luego tenemos este que es el Smooth. El Smooth lo que me va a hacer es suavizar los cambios que estoy haciendo. Es decir, si por ejemplo ahora yo tengo este dibujo, yo voy a subir el Smooth y es como si en su lugar ahora estuviera este dibujo. Ok, y sobre todo se nota cuando tengo cambios muy exagerados. No, si yo lo tuviera apagado este es el movimiento. Pero si yo lo voy poniendo Smooth pueden ver que ya ni siquiera se ven las líneas rectas. sino que ya las empieza a hacer más suavecitas, más redondeadas. Ok, y esto es para que ustedes no tengan que estar dibujando aquí, ¿no? Como que todo redondeado, sino que utilizando un poco de Smooth ya lo pueden hacer. Ahora vamos con una función un poquito más avanzada y eso es que podemos... Ahí vamos a regresarlo a la forma predeterminada. Vamos a dejar esto todo apagado y lo vamos a poner respecto al tempo y lo voy a poner de un cuarto o un medio bit. Ahí está. Ahora, lo que yo puedo hacer es que si me pongo en el modo de Trigger sobre uno de los puntos de control yo le puedo dar clic derecho y pueden ver que están estos dos. nos dice Set Start Point y Set Loop Back Point. Ok, y bueno, este yo le puedo poner como un punto de entrada y esto va a funcionar para cuando estamos hablando de el modo... Voy a ponerlo más lento. Y modo Trigger. Ahora sí, vamos a ponerle Start Point. Y ahora lo que yo estoy haciendo es que la oscilación va a comenzar justo en este punto. Llega al final y ahora sí se comienza a repetir. Igual que siempre. Pero el punto de inicio fue acá. Ahora podemos... Este es para el que le dimos clic derecho y dice Start Point. Ahora tenemos otra opción también y esa opción es el que dice Set Back. Ahora ese va a funcionar en el modo de envolvente. En el modo de envolvente le vamos a dar clic derecho y donde dice Loop Back Point y va a aparecer esta L. Muy bien, entonces tenemos el punto de inicio y va a llegar hasta acá. Llega al final pero en lugar de comenzar desde aquí va a volver a comenzar desde acá. Ok, se está repitiendo ya únicamente esta porción. Ya no llega hasta atrás. Voy a darle a clic derecho le voy a poner Remover. Y ahí está. Hizo lo que tenía que hacer la envolvente lo reprodujo una sola vez y cuando llegó al final ahí se quedó. Y ahora para el final cómo activar los otros LFO pues bueno en ese caso como podemos ver en cualquiera de los controles si yo le doy clic derecho vimos que podemos seleccionar la fuente de modulación y estaban aquí la envolvente 1, 2 y 3. Ahora podemos ver que están los LFO 1, 2, 3, 4 y aquí están los otros extra 5, 6, 7, 8. En el momento en el que tú seleccionas algunos de los que están por encima de 4 lo vas a poder ver aquí en esta sección. Voy a seleccionar hasta el 8 y ahí podemos ver que ya aparecieron todos y tienen exactamente los mismos controles y bueno la manera o por qué hicieron esto la razón por la cual hicieron esto era para que no se saturara tanto visualmente y que vieran tantas pestañas aquí todas al mismo tiempo solamente las muestra cuando las necesitas de lo contrario están ocultas y bueno eso sería todo sobre los LFO otra vez se les queda de tarea experimentar porque esto de verdad es que tiene muchísimo de donde pueden ustedes empezar a combinar con los LFO incluso lo pueden hacer cruzado ¿por qué? porque por ejemplo tengo este LFO y yo puedo tomar la envolvente para controlar algo del LFO y viceversa yo puedo tomar un LFO para controlar algo de un envolvente aunque esto ya tiene menos sentido porque solamente pasa por esto una sola vez pero si es interesante que puedan tomar algo de una envolvente para modular algo del LFO eso se les queda de tarea probar esa modulación cruzada pero mientras tanto no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones porque en el próximo episodio vamos a ver también algo muy interesante ya no solamente la parte de modulación sino que pues bueno ya vienen lo más avanzado que son las pestañas de efectos de Matrix y de Global recuerden que si quieren que mezclo más terice alguna de sus canciones se pueden poner en contacto conmigo visitando mi página oficial allbytemusic.com donde podrán encontrar toda la información de mis servicios al igual que samples presets, plantillas selección para su home studio y mucho más eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!